Con el fin de mantener los grupos de trabajadores informales del municipio identificados, la Oficina de Bienestar y Desarrollo Social adelanta proyectos con estos grupos y asociaciones. En este caso, los beneficiados fueron los 35 integrantes de la Asociación de Areneros del Penderisco Azarpur, quienes ahora cuentan con un chaleco y un carnet que permiten formalizar su labor. Con el objetivo de que se identifiquen como una asociación que está organizada con Cámara de Comercio y demás procesos jurídicos. La idea es que ellos se fortalezcan, gestionen proyectos y que se venga ese nuevo cambio también de cambiar la atracción animal a vehículos de motor. Nos parece muy bueno que la administración se haya reportado con nosotros, porque hace mucho tiempo las administraciones nos han tenido abandonados. Se contó con el acompañamiento de la Secretaría de Tránsito, quienes se vincularon a esa jornada realizando charlas de seguridad vial, tanto para los areneros como para sus animales. Se socializó además con ellos la ley que establece las medidas que prohibirán los vehículos de tracción animal a futuro, como ya ha ocurrido en algunas regiones del país. Estamos buscando que toda persona que haga parte de la vía esté seguro, incluyendo los cocheros o personas que manejan vehículos de tracción animal. Nos queremos vincular a esta capacitación para indicar a estas personas cómo deben de movilizarse en las vías. Queremos hacer un llamado a toda la comunidad a respetar a este tipo de vehículos, que ellos también hacen parte de la vía y que la utilizan por sus derechos a la utilización de la misma. Entonces, un llamado a toda la comunidad, los que manejamos carros, motos, inclusive bicicletas, a respetar este tipo de vehículos. Las asociaciones o gremiaciones de trabajadores informales deben estar bien constituidas y con papeles al día, para que puedan presentar proyectos o puedan ser beneficiados con iniciativas y procesos como el que se vivió durante esta semana.